Toma, sí toma, sí toma, sí toma ¡Toma, toma, toma! ¡Lleva el pocos, camisa y hija, baila! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡A ver, toma! ¡Pásale para allá! ¡Dij, párame la pista! ¡Dij, párame la pista! ¡Dij, párame la pista! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vame de ese lado! ¡Ven acá, compadre! ¡Libera! ¿Con quién quieres bailar? ¡Con Hinoa! ¡Hinoa, ven para acá! ¡Suéltale la pista! ¡Porque mi amigo baila! ¡Dónde van a tocar, raba! ¡Tú puedes hacer lo que tú quieras, re! ¡Puércate, tira, te patea! ¡¿Qué es eso?! ¡Vale, dale! ¡Tú, púperos! ¡No hay! ¡¿Qué?! ¡Por Dios! ¡Directamente desde África! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está lo de este lado! ¡Hey! ¡Ahí está lo de este lado! ¡Báilas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a la arrechar! ¡Ja ja ja ja! ¡Vámonos! ¡Pásense al frente! A ver, el público va a decir.. Lo agarró el pretexto, lo habló porque se quería aceitar. Véganse para acá. El público va a decir. Los 4. Acá. A ver. ¡Aplausos! ¡Para mi amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!